mezclamos bien y ahora vamos a agregar bueno yo voy a agregar dos latas de sardina estas no tienen picante si ustedes gustan pueden comprar ya las que vienen con picante pero a mí me gusta ponerle el picante al gusto mío entonces por eso las compro sin picante agregamos las dos latas y vamos a agregarle los siguientes ingredientes bueno ahora vamos a agregar un poco de orégano seco esto va a ser para que le dé un saborcito rico a la salsa de tomate que ya trae en la sardina y como les dije a mí me gusta